Hace apenas dos años, Tom Asushun Ali era un anónimo misionero en una localidad de Yemen, pero su sorpresiva liberación tras 18 meses de desesperante secuestro lo han convertido en un ícono de la libertad religiosa más allá del mundo católico. Padre Tom, como lo llaman quienes lo conocen, contó detalles de un cautiverio que debilitó su cuerpo, pero reforzó la fe religiosa que heredó de su familia en Kerala, región de su India natal. No me maltrataron, no me lastimaron, jamás me amenazaron ni trataron de convertirme, confesó el sacerdote de los salesianos de Don Bosco ante decenas de cámaras y micrófonos en la sede de esa congregación religiosa ubicada a las afueras de Roma. Él se encontraba en Yemen, donde ocurrió la irrupción de un grupo de hombres armados y el asesinato de 16 personas, incluidas cuatro monjas, el primer viernes de marzo de 2016. El comando dejó vivo al padre Tom al saber de su origen indio, lo metieron a una cajuela y lo condujeron por 45 minutos a un lugar desconocido. En los últimos días, el religioso concluirá una serie de análisis médicos y una vez obtenido un nuevo pasaporte, volverá a India donde lo espera su familia y su comunidad religiosa. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.